Miren nomas ¿Quién no se va a saborear estos manjares? El amigo samurano de Mero Mero Samura Y este no es el estilo Michoacán, es 100% ¿verdad? Si, si, 100% Michoacán, porque hay unos que dicen que es el estilo Michoacán Y este no es un estilo, este es Hecho por nuestra raza de Mero Mero Michoacán Y el tocayo también está, miren Que chulada está haciendo ahí tocayo usted Casi está, casi le van a ganar a los de la lengua Les van a echar ahí Estamos en competencia ahorita Nuestra amiga Olga también está ahí despelucando las lenguas Están grandes unas, ¿verdad? Unas tan grandes, sin las medianonas, pero bueno Esas más largas son las que tira la gente afuera para que vendan más pronto Si, ¿verdad? Son las que braman más recio, ¿no? Sí Ahí está Así están unos de Sonora también Unos de Marisquero Van a mirarlo ahí a usted que está cocinando ahí las lenguas Le van a llegar las notificaciones Sí, de Guarura Guarura del Vagante Lo vamos a poner ahí con ese sablezón Yo soy el Guarura del Vagante, para que sepan Se roban los videos, para que no te lo estén robando Y sí, ya ven, ahí trae ese carnicero Les anda mochando la lengua ahí a las vacas Nuestra amiga Olga le queda viendo Y dice, ay, ay, ay ¿Verdad? Bien valiente acá el viejón Mira nomás Tengo miedo Tengo miedo No, pero para que vas a hacer doble trabajo Miren, así lo está picando nuestra amiga Más finito Más finito Con dos pedazos que nos vamos a horcar Con dos pedazos Uno que se vaya para el galillo Y otro para otro lado se va a horgar No, así se pasa Ya nos quiere difuntear el amigo Zamorano Ahí está Miren paisanos Ya es tarde Pero vamos a disfrutar de estos manjares En un ratito más Por aquí tenemos a todos los que están esperando Bueno, unos hicieron una cosa Otros otra cosa Y el chiste es de que pues Como hace rato le tocó Ahí se van a Alejandra las quesadillas Y ahí se van turnando ¿Verdad? De todo un poco Nuestra amiga Pat Ten ya tres las manos Medias chamuscadas O sea ¿Verdad? Para otra fiesta Para otra ronda Y el amigo Sigue poniéndose bien Contento Miren Ahorita vamos a hacer arañas Jumigadas ¿Verdad Tocayo? ¿Otra vez? Pónganse la mano Acá Vamos a jumigar El amigo Zamorano Hay así más pequeño ¿Verdad? Sí, así se antoja Pero es pedazos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Será que ya nos llenamos Con las gorditas? ¿Verdad? ¿Por qué? Oye, Mertu Le tiro Le tiro Le tiro chaurices Ya sin lenguas Y a mí me voy a jugar Y a mí me voy a jugar Y ahorita les van ¿Qué estás en el video? A ver A ver A ver No hay nada, 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 no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Pero así llena más rápido, ¿verdad? Así me regañaron, tranquila, ya entera. Ya no más falta que habíamos, dicho que habíamos comprado dialengua con cada quien. Aquí en la casa, hacemos pues cabeza y todo, y se ponen tabla. Se agarra, se hace el batidero, el chateadero de carne y todo. Aquí piquenle en mi lomo. Sazón. Es la caprica para que le de el colorante, pues. Chile y caprica para que te sepa. Camarón, camarón. Juntate conmigo, ¿verdad? Hasta el bote vamos a dar. Jajaja, vaya no. Nomás que me guste con los otros, ¿eh? En caliente ahí. Nos mandan a guardar a nosotros. Móntate conmigo, hasta el bote vamos a dar. Por hablar de la lengua a los huellos. ¿Eh? ¿Ni hablaban? Ay, el amigo Zamorano se quedó en shock. ¿Cómo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Le hablan ahí amigo Zamorano. Zamorano le habla a su esposa. Que le quites las joyas porque las va a llenar de sebo. Ya ve. Por eso sirve que estés cerquitos ahí porque luego lo ocupan para algo. Ahora sí, mirad. ¿Verdad? No, ya sí. Mirad nomás. Está bien. Está probando. Así sí. Con un puñito de eso para un taco. ¿Todavía quedan tres? Sí. La mitad. Sí. Pico tres, pero las picó como... Es que pensó que estaba picando pepinos. Jajaja. Al amigo Zamorano le da risa. Jajaja. Si se va a bajar ahí. Si se va a bajar ahí. Si se va a bajar ahí. No, no, no. A ver toca yo. Mire. Jajaja. Ay hijo de su suerte. Está pero bien caliente. Bájame de vuelta a ver. ¿Verdad que sigue? Abre. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. No lo quiero con torpillas. No, no. Ah, bueno. que le rueguen que lo rueguen sopilote porque ya llegó el gavilón y algo fino para el cochino que ya está listo les falta que se dore bien algo fino para el cochino ya preparado y 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 cuando alguien trae un cuchillo y no hay que hablar nada malo con esas personas porque ¿verdad amiga Juliana? es cierto hay que tener cuidado de hablar de los padres o si háblale o si le hablas pero tienes que estar atento a sus manos jajaja 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 no se crean paisanos es un pequeño chascarro aquí nuestra amiga Olga yo creo que será sería incapaz sería incapaz de darle un golpe al a su esposo estamos hablando nomas de un chascarro una una pequeña broma ¿verdad? ajajaja que motivo una ropa dada pero no no le no le no tengo el valor para darle jajaja 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 todavía hay todavía hay tres a ver pues vamos a dejarle tres ahorita le vamos a dejar que que pique ahorita nuestra amiga va a picar va a picar tres estas que están aquí si y el amigo el amigo tony va a picar las otras dos quedan tres jajaja 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 esto ya esta listo ya esta listo ya vamos para calentar tortilla jajaja 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 y si entonces este nos sentemos muy contentos es muy contentos que hayan estado aquí y ahí le pido una disculpa como ya ven que se pasan porque estaba enfocando aquí de frente y pero sí está acordando mi bien de quién más hace falta verdad no porque dije la familia mora y por eso es importante que nos digan la familia de ustedes la familia castellón castellón originario de michoacá nuestra amiga y nuestro amigo de ella de zacatecas nuestro amigo de nayarida y fue una broma él ya sabe con más que la iguana y ya les digo ya casi ya no más le tocan las lenguas del amigo tony huerta se va a inventar dos dijo que en cinco minutos ya está amigo tony no usted tiene que decir que se lave las manos para que corte la lengua es de la panza ya ves amigo amigo tony que se lave las manos y las uñas también las uñas métale cepillo el cepillo de alambre como ve amiga se la paso muy bien feliz y luego dicen que uno está amargado y de la mala porque también hay envidia de la buena pero verdad que si yo para no estar yo para no estar amargado me baño con agua de azúcar para todo el tiempo estar así bien saludable sí saludable sí 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 la verdad ándale con leche de burra no estaría mal verdad para que se conserve uno más sí es cierto no no para los para los leones ahora sí ya le toca a quién a don tony bueno ya nuestra amiga holga dijo ya le dejamos de la parte a don tony cuantos tres o dos tres ya las tortillas ya las tortillas ya se están poniendo por este lado pásale 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 mire la quiera chulada de maíz prieto las tortillitas a ver 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 otro 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 no olvide ahora guan chido no importa de lengüita ahora 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 una dos y ándale amigo Juan no va a sacar las bolas a sacar las franjilas cuando me agarra esos son los más sabrosos los de los sacanuelas hijos de la panza verdad miren ahí están miren ya las tortillitas ya se están este poniendo ahí color de hormigas ahí van mira luego luego cambian de opinión mira miren miren exclusivamente de chilangolandia porque miren de chilangolandia porque ahí están los taquitos que venden allá si es cierto viene de allá de china miren esto me lo van a poner esta ya no cabe así ahí le copete no ahí le cabe ahí mi amor ahí cabe ahí va pues y si no te cae que levante la mano que levante la mano que levante la otra ahí están las tortillas viejos para el que quiera ir queriendo que voy a una vez vaya par pasando el amigo también y una vez al mal paso darle prisa yo me pregunto esa todavía no hablemos por lo claro así están las tortillas en la trabajan mis niños en la congreso así pero ahí las están haciendo están recién hechas así es lo que no se van a dar para que la gente se va a dar la carna Paran hasta la pinche yo con otros dos Que ni se los acuerdan Miren ya tenemos aquí toda la de esta Miren pesamos Ya está yendo Esta también la tienen Esta la van a tener que echar también Allí al disco, a la parrilla ¿Alla que siga amigos? Esta también la van a echar allí para que se caliente bien Un poquito para que se ponga bien Miren Aquí tenemos la carnita Miren como está quedando bien buena Entonces vamos a seguirles mostrando ahorita Y acá tenemos la asada Miren La asadita y el tocayo Si con las tortillitas ya Porque Nomás fueron seis lenguas las que alcanzamos a comprar Con esas tenemos Con esas Ahora si están comiendo bien perrón Así que como menos se debe Los taquitos Hoy si se antojan Los taquitos de cebolla Acá está la que está Esta es la que ya está quemada A ver Véngase para echarle Véngase para echarle ahí los tacos ¿Ves? ¿De cuál quieres? ¿De la cocina o de la esta? De la carne Eso Me dice que tanto Para que le pueda meter sus ¿Dónde están las tortillas aquí? Sí En ese rojito ¿Están buenos? Están muy grandes estas bolitas Hay que ponerle de dos para que Hay de dos, ¿verdad? Oh, es que estos ya están más grandes Y eso sí Un traje de dos Estas son las de Chilangolandia Son las de prueba ¿Verdad? ¿Cuál está mejor de las salsas? La amarilla ¿Están más picosas? ¿Están más picosas? ¿Están más picosas? ¿Están media amarilla? ¿Están media amarilla? Sí, ya se me chingó ¿Están más picosas? ¿Están más picosas? Ándale, Sina Usted va distinguiendo Lo que sí tienen Creo que no Caminos de Michoacán Samura que está comiendo Andamos con el amigo Echando unos tacos de De avestros Algunos tacos de elefantes ¿Están buenos o no? ¿Están buenos o no? Los voy a probar ¿No sí? Limón ¿No hay nadie aquí? Ah, claro Está medio lleno ¿Le pongo ahí? A ver Échale Usted échale sin miedo No, usted diga mi Ahí está Ahí está con esos dos Porque los otros Los otros los vamos a mezclar Ah, ¿de veras, no? No, olvídate No, ahorita lo voy a echar carnetera Nadie le quiere tirar a la carnita Pero está re buena Es que la lengua hablamos más ¿Quieres rábanos? Limón ¿En lengua? No, es cuando aprovecho Tardo para comer esta comida ¿Verdad que sí? Sí, no, porque comiten voy No, pero pues Nomás porque usted quiere Y hay aquí Donde quiera estamos ¿Está, Tocayo? Sí No, tardo para comer esta comida Ya somos comerciales Dile dónde que hacemos ¿Verdad que sí? Todo el tiempo comida así Álvaro Americanadre ¿Sí? Sí, todo el tiempo No sabes lo que te pierdes Vale Cuéntate con los pobres Hugo Dijo Dijo el Tocayo ¿Verdad que se juntan con uno? ¿Vas a ir a dormir frío? No, prefiero dormir calientito que frío Me gusta dormir calientito frío Ya ve Ya dije que no No, no, no No, no, no Nadie quiere jalar conmigo No, nadie quiere jalar No Qué bárbaro No me dejen solo Yo aquí voy a sentarme Con el amigo Tony A veces no me pega El amigo Tony Porque Allá está toda nuestra gente Comiéndole ¿Cómo te va a pegar? Si estoy bien entretenido A Alejandra A veces no le damos Desde el lomo Tan chiquito Las tortillitas Pero sí se llena uno ¿Sí? Si no se llena uno de pérdidos Nos llenamos los bigotes Con las manos Es que entre más pequeños están Como que Los saborean mejor Sinceramente yo ¿Sabes cómo? ¿Saben Tocayo? ¿Saben como los tacos que venden en México En los puestos? ¿Restorantes de primera? Ajá ¿Así? Bien así en perrón La verdad Muchas gracias Voy a seguir cocinando No echarle más ánimo Como los tacos de cabeza suaves ¿Verdad? Ajá Los tacos de cabeza suave Esa es la que pica A ver la vamos a hacer roja Dicen que pica A mí se me dice que es pura promesa Querida Aquí andamos con el amigo Samurano Aquí andamos unos tacos Bien perronos Pápalos también ¿Ya se acabaron? para que repitan para que vayan y digan el amigo Ulises el amigo Ulises hola la camarita un saludo para su esposa Rosana también para Antone para el privado sin discriminar a alguien porque el deudado es que no oyeron su nombre porque no oyeron su nombre el amigo Margarito tu esposa Juanita el amigo Alex Cortés hoy andamos con el con el tocayo el amigo el zacatecano el amigo Chuy mira los taquitos anda mirando ya saludos para panchurriatas saludos para panchurriatas de aquí para allá y de allá para acá vamos a hacer un agua ¿tienes solo a ustedes? ¿tienes solo a ustedes? yo estoy tomando agüita no agüita tú toca ya empaquele ahorita vamos a empacar ya comale estoy preparando el molino ahorita que está calentito la mega pata se echó del otro ahorita estoy preparando el molino para hacerle para hacerle yo hago un taquito para hacerle yo hago un taquito yo hago un taquito para hacerle yo hago un taquito están sirviendo que más paisanos yo los servilletes no tengo yo aquí yo hago un taquito uno nada más un chiquito ponme una tortillita así thank you chiquititito ades de señor come in ya va a aparecer una tortillita de hierro qué hay quieres Pancho Rietas pues es alguien no sé quién sea el amigo Pancho Rietas pero anda con todo mira el amigo Samurano ya va con otros y eso es lo bueno ya más famoso que yo Pancho Rietas ya pues también te tienes que ser famoso se está quitando sus lugares no 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 usted no tiene usted no tiene por qué perder su lugar usted es que agarra fama sí sí ¿verdad? pero por lo pronto hay que agarra tacos aunque no agarra fama sí y yo me los aviento de a dos para que amarre yo de a dos también aunque no agarra burreatas sí pues como no ahí tenemos la riata para amarrar la piñata ahorita aquí le damos el pelazo para ahorcarlo a esos habladores sí amigo échale que al cabo estamos hablando de criticar le preparo unos nomás dígame ahorita le preparo unos ocho taquitos yo creo que también mira si quiere coma yo este encalorizo yo encalorizo eso si usted coma yo ya me comí cuatro ahorita le hago yo es que si se ocupan de encalorizarse ahí ¿no? sí la verdad que son los que ahorita no se preocupen estamos en familia ¿es Zamorano? claro que sí ya el amigo Zamorano ya está nervoso porque estén feos así es que el salgazo para el amigo Zamorano también salud a Mundo para nuestra amiga Annette Martínez que radica allá en Chicago es de Texas y para el jefe de ejército los marcos andale es el papá de los pollitos de toda California y eso sigue para que les atora las cebollas el señor Taquichin el señor Taquichin el dueño de la vainilla como le voy a asombrarnos porque lo miro es sospechoso no le echaste ya más le echaste le echaste el respollo mira primero para nada más para viajar no le echaste el respollo la verdad no va conmigo no pero el respollo le ayuda para que para que amarre si para que amarre aguada tengo en la barriga la lechuga la lechuga no me gusta me gusta más el respollo que se cambie de camisa porque ya aunque se quede bien mamado hay que nos conozcan a veces de ahí ahí van a salir cuerdos y nietas aquí le damos otro matalil como quiera para el molino me vengan los tacos ahí tengo el menado amigo Rocky cuando viene por él ahí le dejamos el menadito ahí en la casa